porque tú no te cuidaste. Ay, va, no me fastidies. ¿Qué? Toma esta medalla que me regaló mi mamá de mis quince. A ver, véndela, no sé si consigues algo de dinero. No, pues con lo que nos van a dar, no creo que nos alcance. Bueno, tal vez tú. ¿Yo qué? Pues, no sé qué tan dispuesta estés, pero conozco de alguien que nos podrá ayudar con el dinero que necesitamos. Hasta pareces novato, Ivancito. ¿Cómo embarazaste a tu morra? ¿Tenías más experiencia? ¿Y a poco tú no? A ver, bueno, al grano, ¿qué quieren? Ya sabes, nada más no te vas a pasar con ella. Hombre. Pues sí, sí está bien chula. Oye, ya, no te pases con ella, eres mi chava. Ey, 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 no te queda estar celoso ni ponerte celoso ni nada, ¿eh? Ya sabes cómo son las cosas. ¿Tú me las consigues o a poco no? ¿Te consigue qué, eh? No preguntes. Mejor dime qué estás dispuesta a hacer para que te dé el billullo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ven conmigo. Yo te voy a enseñar a ganar muy buen billete. Y así te puedes olvidar de tu problema. Ya, vamos, vamos. Adelante, por favor. Oye, ¿y estás segura de esto? Claro que sí, Iván. Iván kan mi hijo, que está en un lugar seguro. ¿Y qué le dijiste a tus papás? Yo me iba a quedar con Aliso. Nunca me cuestiono nada, todo me creo. Hola. Lisa. ¿Estás lista ya? Ya. Acabemos de una vez con esto. ¿Traen el dinero? Sí, 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 aquí lo traigo. Bien, se lo das a mi asistente. Venga. Ay, ya te dije que quiero el celular nuevo. El mío ya ni sirve. Claro que sirve. ¿Es muy buen celular? Yo nada más vivo de herencias. Ese celular fue tuyo y me lo viste a mí con tal de no comprarme uno nuevo. Ya, hija, no te sigas a tu papá. Ay, pero no fuera Alisa, porque ahí van y luego, luego se lo compran, ¿no? ¿Qué estás hablando de mí? Mi amor, siéntate a comer. Papito, ¿cómo estás? Oye, amaneciste muy guapo. Ay, mal va de querer ella, por eso está tan barbera. Ay, claro que no. Yo siempre le doy besitos a mi papá. Yo también voy a ser barbera para ver si así ya me pelan. A las dos les ponemos atención, Angélica. Solo que tu hermana tiene otras necesidades porque ya va a pasar a la universidad. Sí. Sí, ya tenemos que escoger las opciones. Tienes buen promedio. Podrás ir a la universidad que quieras. Sí, eso. Podemos ver las opciones al rato, ma. Juntas. ¿Te late? Necesito que vengas a trabajar. Urgente. ¿Sabes que no me gustan los celulares en la mesa? Perdóname, mamita. Pero es que se me olvidó que tengo que preparar una presentación con Alison de sociología. Es una calificación muy importante. Pero no has comido, termina, y luego te vas. No, 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 yo como algo con Alison, pero ya me tengo que ir, no quiero terminar tan tarde. Mi amor, si quieres yo te llevo, me queda de camino. No, no, tengo que pasar por algunas cosas a la papelería, pero no te preocupes. Nos vemos. Bye. Ahora resulta que le urge estudiar. Tú deberías de ser como tu hermana, así de responsable y estudiosa. Ella es tu ejemplo, ¿eh? Y lo está cumpliendo cabalmente. Si solo hubiera estado más al pendiente de ti. Lisa embarazada y nosotros sin saberlo. ¿Quién eras, Lisa? ¿En qué pasos andabas, hija? Virgen de Guadalupe, ayúdame a hacerle justicia a mi hija. Ayúdame a seguir sus pasos para dar con el asesino. Ayúdame a leer, virgencita. Ayúdame a leer, virgencita. Adelante. Con permiso. ¿Quién le manda al comandante estos casos para que revise cuáles son los que ya se tienen que archivar? Ok. Lamento mucho su pérdida, gente, pero lo comprendo. Y yo sí creo que debería de estar al frente de la investigación. Pues sí, pero no hay nada que hacer. El comandante Ramos me sacó de la investigación. Pues sí, pero... Mire, no vaya a decir que yo se lo dije, pero escuché que la policía cibernética encontró una página de pornografía donde aparecen fotos de su hija. ¿Qué? Yo escuché que esas fotos se publicaron desde el celular de Iván Saldivas Rojas. Maldito infeliz. Pero te juro que no volverás a ver la luz. Te voy a refundir en la cárcel. Seguro que yo no hice nada. Te voy a refundir, maldito. Ya me enteré que prostituirías a mi hija en Internet. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. ¿Sabías lo de las fotos? ¿Quién te lo dijo? Da igual quién me lo dijo. Este imbécil es un proxeneta. Yo no hice nada. Ella estuvo todo el tiempo de acuerdo. E incluso estuvo a punto de su chute y se contaba de ganar un poco más de dinero. ¡Catado, lléveselo! ¡Catado, lléveselo! ¡Imbécil! ¡Me advertiste a mi hija! ¡Usted no sabe qué clase mi hija tenía! Ahora mismo me vas a decir todo lo que sabes. No cabe duda que eres una de mis mejores modelos. Todos pagan muy bien por tus nudes y además tienes un cuerpo hermoso. Ey, no seas tan coqueto. El trabajo y el placer no se mezclan, ¿sí? Uy, no se mezclan, no se mezclan, pero yo no entiendo entonces por qué sigues con Iván. Ay, no me digas nada de eso. ¿Crees que no sé que Iván te trae chavas para que le entren las nudes? Ay, me saliste más viva que bonita. Entonces, yo creo que te puedo proponer otra cosa. ¿Qué otra cosa? Vita. Por las nudes se paga muy bien, pero si te acuestas con los clientes, te pagan mucho mejor si les cumples sus fantasías. Así que hay un cliente que paga muy bien por tus fotos y creo que pagaría mucho mejor si te acuestas con él. ¿En serio? ¿Y es mucho dinero? Claro. ¿No me dijiste que cuando te quisieras independizar y entrar a la universidad querías tener una buena vida? Pues aquí puedes ganar muy buen dinero y en menos de dos horas estarás ganando seis mil o más. Pues sí, dentro. Liza, ¿me prestas la secadora? ¿De quién es esa tablet? ¿No puedes tocar? Salte de mi cuarto. ¿Quién te compró esa tablet? Nadie me la compró, sí. Yo me la compré. Ahora salte, vete. ¡Mamá! Liza tiene una tablet. Eres una chismosa porque no puedes verme nada y luego, luego lo quieres. ¿Qué pasa? Que Liza tiene una tablet y dice que ya se la compró. Mi amor, ¿de dónde sacaste eso? Con lo que te damos, por mucho que hayas ahorrado, no te alcanzaría para algo así. ¡Suscríbete al canal! Mami, no te lo había querido decir, pero estoy trabajando de capturista. Solo que todo se hace por home office. Hoy ya no es necesidad de ir a una oficina. Todo lo hago a través de una computadora y de esta tableta, que es mi instrumento de trabajo. Hija, pero me hubieras dicho. No tiene nada de malo trabajar. Es que tuve miedo de que pensaras que iba a descuidar la escuela y no me dejaras. Pero mira, luego, luego de chismosa. Tu hermana hace bien en decirme. Ahora resulta que la hermana modelo también trabaja. Yo también me voy a poner a trabajar, a ver si ya me puedo pagar mi celular. Ay, no me hagas caso. Pero me da mucho gusto que seas una chica responsable, que sepa lo que es ganarse el dinero. ¿Y dónde está esa empresa? ¿En Santa Fe? Sí, solo que ahora todo es bien online. Ya te dije que todo el trabajo se puede hacer desde casa, ¿eh? Y es una manera de seguir estudiando y ganarme un dinero. Ay, pues te felicito, mi amor. Pero no me ocultes cosas. Sabes que te amo y que siempre estaré para ti, para escucharte y orientarte en la vida. Lo sé, maquina. Sé que siempre cuento contigo y con mi papá. A ver, y cuéntame cómo es eso del trabajo, o cómo... ¿Qué haces? Está muy fascinado. Gracias. A ti, que estés bien. Oye, ¿para qué me pediste que te viera aquí? Mira, Iván, va a ser rápido. Me tengo que ir, Alicón me está esperando. Ya no quiero nada contigo. Eso se terminó. Ya veo. Ya que te serví, me terminas, ¿no? Ay, sin dramas, por favor. Es todo lo que te tenía que decir, ¿sí? Adiós. No, tú no te vas a ningún lado. Ya sé que te vas a prostituir. No sabes en lo que te estás metiendo. A ver, claro que sí sé, Iván. Quiero dinero y lo voy a obtener. Mejor gano dinero acostándome con alguien que contigo, que solo me diste un embarazo y tampoco fue muy bueno que digamos. Eres una... Ey, ey, Iván. No te atrevas a decirme absolutamente nada. ¿Crees que tampoco sé que enganchas mujeres para Hernán? Así que el papel de Blanca Palomita no te queda muy bien. Por favor, no lo hagas. Yo te amo. Tengo un error al meterte en esto. Pero al final solo se trataba de conseguir dinero para el aborto. Y de antifotos desnuda. No de prostituirte, por favor. Ya, no me importa nada de lo que tú me digas, ¿sí? Yo voy a conseguir dinero. ¿Entonces qué, mi reina? ¿Sí te vas a animar? Porque hay un empresario bien billetudo, bien morboso, y con mucha urgencia de tenerte. No. Si quieres estar conmigo, quiero 20 mil. ¡Camija! Me saliste más viva y además me saliste súper negociadora. Ok, sí te los voy a dar. Más mi comisión, obvio. Ya llegó mi paquete, así que espérame aquí y ahorita seguimos con los negocios, ¿va? No, no, no. No, no, no. No, no puede ser. No, no, no puede ser. ¿Entonces en qué estábamos? ¿Qué hacen las fotos de mi hermana desnuda aquí? ¿Eh? ¿Qué hacen? Ya ves que lo golpeé para mi tiempo. ¡Ay, maldito! ¡Pumirma! ¡No es para tanto, no es para tanto! Todas buscan lo mismo, buscan el billete. Mi hermana solo tiene 15 años degenerado. ¿Y qué tiene que tenga 15 años? Todas quieren lo mismo. Además, ni siquiera me gusta. La trajo tu queridísimo Iván. ¡Pumisita! Oye, somos malditos, pero las voy a denunciar. No, 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 no. Si tú nos denuncias, te vamos a llevar entre las patas. Voy a publicar toditas tus fotos. ¡No me importa! No te vas a ir a la cárcel porque mi papá es agente de la policía. Tú no te vas a ir a ningún lado. ¡Dómbla! ¡Dómbla! No te vas a ir de aquí, pero muerta, ¿eh? ¡Muerta! 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 ¡Maldito! ¡Cállate! 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 ¡Escúchame bien! Si dices algo, tú te vas a ir a la cárcel conmigo. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Así que mejor ayúdame a sacarla. Agárrele las piernas. Eso. Muy bien. Qué linda eres. A ver, sonríe. Eso. Muévete más. Sé más provocativa. Provócame. Quítatelo de arriba. No sé. Sí me da algo de pena. La pena se te va a quitar cuando veas todos los billetes que vas a ganar. Y más si te acuestas con los clientes. Ya sabes, vas a ganar más y más. Ok. Ok, está bien. Sexy, por favor. Eso es. ¡No te ganas! ¡No te ganas! ¡No te ganas! ¡No te ganas! Chávez, estás detenido por prostitución infantil y por poseer fotografías de contenido sexual. Pero yo no hice nada, ellas se dejan fotografiarme. Estás detenido por el asesinato de Elisa Aguilera. Iván Salivar Rojas ya te delató. ¡Tiago! Ya sé que estás tú a cargo, pero no podía dejar de venir a apresar al asesino de mi hija. ¿Tu hija? Angélica y Elisa eran unas golpes. Las dos iban a vender por el que les diera más dinero. ¡Santiago, no te comprometas! ¡Llévatelo, pero ya! Diré que puso resistencia, por eso se le golpeó. Dile la verdad, aunque me amoneste, aunque duela, aunque haga daño, siempre será mejor que salga la luz, la verdad. Te comisen todo, la computadora, las fotos, todo. Aquí hay suficiente evidencia para que ese tipo se reacente en la cárcel. Agente, por favor, llévatelo. Vamos. Llévatelo. Ese es el bolso de mi hija. Es el arma misil. Este es el tamaño de la cadena con que Elisa fue ahorcada. Se llevarán a Elisa. ¿Qué pasa, papá? ¿Me asustas? Tenemos que hablar. Dime, ¿de dónde sacaste ese celular? Ah, ya les había dicho que Elisa me lo compró. Ya ven que ella trabajaba. No es cierto. Te fotografiaron desnuda, ¿verdad? Te llevaron con ese hombre que les tomaba fotos desnuda. ¿Cómo puede ser tan sida? Tan tonta. Sí, es verdad. Perdónenme. Perdónenme por haberles fallado así. Ya no tuvimos el tiempo suficiente para ustedes, pero nosotros no las educamos así. No te lo quiero reprochar porque esto también es nuestra responsabilidad. Papi, perdóname. Yo te juro que no lo voy a volver a decir. Papi, no, no. No, no. Vamos a recomenzar. A tu hermana le costó la vida, pero venimos a rectificar contigo porque a ti te vamos a salvar. Vamos a recomenzar. Y estaremos más al pendiente de ti. Cayeron en las mentiras. Iban por ser menor de edad estar en el centro de internamiento juvenil, pero quizás después pase el reclusorio. En la escuela estamos haciendo pláticas con los jóvenes y también iniciamos el periódico escolar donde tocamos... Y también iniciamos el periódico escolar donde tocamos estos temas y fomentamos la comunicación con los padres. Me da gusto. ¡Gracias!